¡Suscríbete al canal! Dormimos en el suelo, cortaba pasto para hacer colchón, la vida de uno, conozco todo eso, así, dice que había un avión ahí, pero yo me fui a llegar con mi hija, donde que le mataron a la gente, me fui a mirar, ahí me desmayé. Si le preguntás cómo llegar a los 114 años, ella dice que haciendo el bien, y se aferra... Pensar un siglo es pensar 100 años. Rosa Grillo supera el siglo, tiene 114 años y relata en el audio que escuchamos con toda lucidez lo que le deparó la vida. Recuerda aquel 1924, cuando sobrevivió a la gran matanza de Napalpí, cuando Chaco no era provincia, sino territorio nacional. El 19 de julio de 1924, hombres, mujeres, niñes y ancianes de las comunidades indígenas Mocoit y Cuom, fueron asesinados por policías, gendarmes y ejércitos privados de los terratenientes del Gran Chaco, o lo cual es decir, las fuerzas del gran poder económico y político. Como marco histórico, ese año, 1924, Marcelo T. de Alviar era el presidente de la República Argentina. El territorio nacional del Chaco se perfilaba como primer productor nacional de algodón. Alviar nombra como gobernador al estanciero algodonero y político radical Fernando Centeno. La reducción indígena de Napalpí, cerca de Resistencia, capital chaqueña, era un paraje creado por el Estado, aunque no fue el único. Utilizaban estos espacios para concentración y, remarco, concentración de las familias originarias. Era un espacio de sometimiento, donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de esclavitud. Apenas subsistían con la recolección del algodón y esto, esto, llevó a que las comunidades Cuom y Mocoit se declararan en huelga. Denunciaban básicamente el maltrato y la explotación por parte de los terratenientes. Tenían la intención de marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, tal vez, tal vez, como parte de un movimiento mayor. Pero el gobernador Centeno les prohibió abandonar Chaco e inmediatamente ordenó la represión. Casi como por las dudas, por las dudas. Rodearon la reducción y los balearon. El ejército privado de los patrones y las fuerzas oficiales descargaron más de 5.000 balas de fusil sobre esta comunidad, absolutamente indefensa. Ustedes se imaginan lo que son 5.000 balas de fusil. Bueno, esto ocurrió en Napalpí. Si, por si esto fuera poco y no fuera suficiente crueldad, sobrevolaron la población y desde un avión comenzaron a lanzar alimentos para atraer a quienes estaban escondidos en el monte. Y esto fue una encerrona porque cuando salieron a buscar la comida, como respuesta, fueron fusilados. Las víctimas fueron enterradas en fosas comunes y sus cuerpos mutilados para exhibirlos como trofeos. En señal, sin ninguna duda, de advertencia y disciplinamiento. El 80% de la población de la reducción Napalpí fue masacrada. Miren, en un solo día murieron alrededor de 1.000 personas. Según la versión oficial, y abro aquí comillas, se trató de un enfrentamiento entre aborígenes que debió ser sofocado por la policía. Y aquí cierro comillas. Siempre el poder con sus brutales sutilezas. En realidad se trató de un plan sistemático de desintegración social y cultural de nuestras etnias en las actuales provincias argentinas de Formosa y Chaco. Claro, desmentido por la hegemonía de comunicación de la época y el Estado que imperaba en ese momento. O sea, el tema era eliminar todo rastro de la masacre. Aquí, no, aquí no pasó nada. ¿Quién te dice? Miren, Napalpí en lengua cuom significa lugar de los muertos. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Hasta aquí todo fue dato histórico. Ahora bien, aquello que permaneció en la memoria oral, los relatos del recuerdo, lo conservado por los que no olvidaron y lo transmitieron, fue clave para que casi un siglo después se esté juzgando este etnocidio. Y de cómo este tremendo episodio está directamente vinculado a las prácticas que también desplegaron los genocidas de la última dictadura cívico-militar-eclesial y las políticas de memoria, verdad y justicia implementadas desde el 2004 por Néstor Kirchner como políticas de Estado que permiten indagar e iluminar una brutal historia, aunque no la única, del genocidio contra los pueblos originarios. La justicia federal de resistencia propicia este atípico proceso porque no hay acusados donde no hay acusados porque están todos muertos. Claro, imagínense, un siglo atrás, casi un siglo atrás, pero sí está incluido en la categoría de delitos de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se puede investigar. Este es el primer juicio por la verdad sin precedentes en un proceso penal que juzgará una de las mayores matanzas cometidas contra pueblos originarios de nuestro país. La búsqueda efectiva de la verdad no sólo en términos de memoria colectiva sino como reparación histórica y simbólica hacia estas comunidades. También este juicio es similar a los tramitados durante la década del 90, esto es muy importante remarcarlo, porque para investigar los crímenes de la última dictadura, cuando estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia debida, precisamente porque impedían llevar a juicio a los represores. Y aquí vemos como todo tiene que ver con todo, casi un espejo, bueno, casi un espejo de lo que no hay dudas, que es la verdad. La verdad es un derecho humano y en ese sentido la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estableció como sitio de memoria el lugar donde se produjo la masacre de Napalpí, con la frase inicial de aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad. Por la memoria que no tiene límites ni fecha de vencimiento, ¿qué es la memoria sino ese territorio que fue obturado por el dolor, la tragedia y por las decisiones políticas? De esto no se habla, esto, pasar la página, pasar otro tema, esto nunca ocurrió, no, se equivocaron. ¿Y saben por qué? Porque la memoria nos interpela y debemos llenarla de palabras y de actos por lo que fuimos, por lo que somos y como legado para los que nos siguen en el camino de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!